Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta SIM en Samsung Galaxy S23 Ultra. Bueno, para empezar necesitamos la jebe extractora, que es así. Tú puedes usar también la punta de un clip, da igual. Bueno, y necesitamos la tarjeta SIM, bueno, la versión micro. Y ahora no tienes que apagar el dispositivo, bueno, basta simplemente bloquearlo. Y aquí buscamos la bandeja, que se encuentra, bueno, aquí. Y ahora hay que colocar la jebe en este orificio pequeño, este aquí. Y mantener presionado ligeramente la bandeja, así la abrimos. Bueno, y sacamos con la uña la bandeja. Aquí tenemos el aviso. Puedes leerlo. Bueno, y ahora aquí podemos poner dos tarjetas SIM, es dual SIM. Nosotros vamos a poner una en SIM 1, lo pone aquí. Aquí pone SIM 2. Colocamos entonces la tarjeta así. E insertamos la bandeja. Bueno, la colocamos así en el dispositivo. Y después de eso, el dispositivo debería pedirte el pin. Nosotros no tenemos ningún pin activado, entonces ahora podemos usar el dispositivo sin problemas. Pero después de introducir tu pin, puedes, bueno, disfrutar de las llamadas y mensajes sin problema. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.